es todo y se acuerdan que que me dije es un acordeon como se llamaban los zapatos que se llamaba Mirabel no como se llamaba como se llamaba Mirabel zapato que es la guayabera que sea gracias por montar los papeles entonces no se olviden también si quieren comparten este video para que si quieren para que si lo dan a supran superinos ok ok muchas gracias por la ayuda ahora si te despido para ustedes chau Chau.